La primera jornada de hoy será el trofeo Ciudadalcoy, que tendrá dos componentes, dos competiciones, la de grupos grandes y la de grupos pequeños. Pero no me voy a enrollar más, porque todo eso lo tenéis en la entrada. Así que vamos a dar comienzo con la ceremonia de apertura de este campeonato, de este séptimo trofeo de España, de Alcoy, perdón, en grupos grandes y pequeños. Así que damos paso, damos paso, sí, el DJ Miguel, damos paso a una pequeña sorpresa que nos ha preparado el club organizador. Cuando quieras. Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión del octavo trofeo Ciudad de Alcoy y 13 campeonato de España de Grupo Show y Cuartetos Junior. Les saludamos desde el pabellón Francisco Laporta. En nombre de todo el equipo de la Real Federación Española de Patinaje, les saluda Arantxa Liaga. A lo largo de estos días vamos a poder disfrutar de una modalidad en la que España es la potencia mundial por excelencia. Ya sus grupos dominan las competiciones en el panorama internacional. En la jornada de hoy el programa será desde las 4 y cuarto la competición de grupos o grandes hasta aproximadamente las 17.45 y a partir de las 6 y 5 tendremos la competición de grupos o pequeños hasta aproximadamente las 9 y 10. en la jornada de la Real Federación Española. ¡Llevamos un fuerte aplauso! ¡Llevamos un fuerte aplauso en primer lugar a las tres banderas que ofician este campeonato! ¡Bandera de España, Bandera de la Comunidad Valenciana y Bandera de Alcoy! Y como no, a las federaciones participantes Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Illes-Balears, Madrid y País Vasco. Y seguidamente, como no puede ser de otra forma, vamos a solicitar a que pasen los jueces y panel técnico al centro de la pista. También a las autoridades federativas y miembros del Comité Nacional. Vamos a dar apertura a este campeonato. Y en primer lugar, Alberto Velda, concejal del Ayuntamiento de Alcoy, concejal de Deportes, por favor, si es tan amable, tomará la palabra para daros la bienvenida a esta ciudad. Bueno, Arrachaldeón, buenas tardes, buena vesprada, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este campeonato que desde la ciudad de Alcoy hemos organizado. A mí me gustaría dar las gracias, como siempre, a la Federación Valenciana de Patinaje, a la Federación Española de Patinaje, por confiar en la ciudad de Alcoy para la organización de este Campeonato de España y Trofeo Ciudad Alcoy. Para nosotros es un honor, por octavo año, poder acoger este acontecimiento deportivo. También te quiero agradecer al Club Patinaje Artístico Santa Rosa, que encabeza, junto con el Club Patinaje Artístico Alcoy, la organización de este campeonato. Y al mismo tiempo agradecer a todos y cada uno de los voluntarios y voluntarias que van a hacer posible que la estancia de todos vosotros y vosotras en la ciudad sea la mejor. Por favor, quiero daros la bienvenida a todos los que venís de todas las partes de España, acogeros, esperemos, de la mejor manera posible. Quiero recordaros que, por si no lo sabéis, tanto esta noche como mañana por la noche estamos en las previas de las fiestas de monos y cristianos de nuestra ciudad, con lo cual, si podéis y tenéis oportunidad de pasear por las calles céntricas de la ciudad esta noche y mañana, podéis conocer música en directo y lo que es un poco las fiestas de nuestra ciudad, que seguro que lo disfrutaréis. Y, ante todo, desearos a todos los deportistas que van a participar la mejor de las suertes, pero, sobre todo, que disfrutéis de la competición. Muchísimas gracias. Solicitamos ahora la presencia de un miembro representante del Comité Nacional de Patinaje Artístico de la Federación Española de Patinaje. Por favor, Antoni Alfonso. Hola, buenas tardes a todos. Sed bienvenidos al COI y solo deseamos que disfrutéis de este prestigioso trofeo. En nombre de la Real Federación Española de Patinaje y el Comité de Patinaje Artístico al que pertenezco, doy por inaugurado el octavo trofeo Ciudad de Alcoy, de grupos grandes y pequeños. Gracias. Muchas gracias. Y, a continuación, escucharemos los himnos que ofician este trofeo. Himno de la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana. Himno de España. Vamos a pedir que autoridades, federativos y jueces, por favor, vayan retirándose de la pista. Muchas gracias. Jueces, comité técnico. Y a estas banderas y a estas chicas del Club Patinaje Artístico Alcoy. Muchas gracias. Abandonamos la pista, por favor. Y mientras tanto, un poco de música. Adescentamos la pista y nos preparamos para el primer acontecimiento de la tarde. La competición de patinaje artístico Grupo Show en la modalidad de grandes. Música, maestro. Bien, pues después de la apertura que hemos visto, en breve procederemos a comenzar el campeonato. Va a comenzar la competición con los grupos grandes, con el Club C.P. Conchuro Alaracha, con el título Mirarte de la Federación Gallega. Seguidamente tendremos hasta 11 clubes que van a participar en esta categoría. Y seguidamente, con algún descanso, podremos hacer el comienzo del campeonato de grupos pequeños. Que recordamos, los grupos grandes necesitan un mínimo de 16 patinadores y un máximo de 30. En cuanto a los grupos pequeños, el mínimo se encuentra en 6 patinadores y el máximo serían 12. Para que nos hagamos una idea, los espectadores, vamos a tener en cuenta un poquito cómo es el funcionamiento de esta categoría, de los gruposos. Vamos a recordar que, bueno, es interesante que cada grupo tenga un inicio, un desenlace, un final. Que una idea que quieran representar, pues que sea entendible. Que nosotros, los espectadores, que lo vemos desde fuera, podamos entender un poquito la idea que quieren transmitir. Vamos a ver un poquito, la verdad que esta es una de las categorías que a mí personalmente más me gustan. Bueno, creo que es un trabajo en equipo, es un trabajo grupal, donde todos los patinadores tienen que estar o deben estar al mismo nivel. Bueno, tiene que haber de todo, de todos los niveles. Nos lo vamos a encontrar hoy aquí, seguramente. Cosas importantes para tener en cuenta a la hora de estar viendo estos programas. Bueno, que intentemos captar la idea, como ya he dicho antes. Vamos a ver qué formaciones tienen, vamos a ver qué tipo de dificultad de pasos tienen. Vamos a ver un poquito la expresión corporal y facial que tengan los patinadores. Vamos a ver si todas estas cosas, entre todos, podemos verlas. Podemos captar sobre todo la idea y que nos hagan llegar ese tema, que nos transmitan un poquito esas emociones. Que seguramente hayan muchos temas en los que tengamos que sentir un poco lo que ellos están patinando, que nos lo hagan sentir. Al final, el grupo show destaca también porque, bueno, gracias al maquillaje, al vestuario y a todo lo que van llevando, también pueden sacar cosas de máximo un metro cuadrado, eso es una nueva norma que se ha sacado. Anteriormente sí que se podían sacar las cosas, dejarlas en pista, ahora se han ido cambiando un poquito las cosas. Tenemos que intentar que lo que saquen los patinadores no se vuelva a dejar en la pista. Siempre y cuando, 10 segundos, una vez en todo el programa, sí que podrá tocar la pista, pero repito, máximo con un tiempo estipulado. Y el resto de componentes que lleven extra deberán poder sacar y volver a guardar dentro de sus trajes. Vamos a ver la presentación de los jueces. Y vamos a comenzar con la competición. Damos paso al primer club participante, C.P. Conchuro Alaracha, con el título Mirarte, de la Federación Gallega. Van a transmitirnos, van a patinarnos el arte de contar con la mirada, de sentir y hacer sentir la comunicación no verbal. Vamos a ver esa representación. Vamos a ver cómo comienzan con la división de una célula para conformar los ojos como órganos. Va a continuar con las exposiciones de distintas formas de mirar. Veremos timidez, veremos incomodidad, sentirse observada, señalada, dulzura. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya hemos visto el programa del CP con Churo a la Aracha, de la Federación Gallega. La verdad, hemos visto bastante variedad de elevaciones. El principio ha sido bastante llamativo. Tenía un principio bastante llamativo. Ha habido un momento que se ha visto que formaban un ojo. Hemos visto que con las elevaciones del final han reflejado un poquito que después de, bueno, pues de un conflicto que la verdad han estado patinando, ese conflicto se ha visto con los gestos, las caras. El conflicto que se priva de la mirada que hemos podido ver al final. Surge, pues bueno, la superación a través de la proximidad, la unión y el contacto. Para acabar formando un cuadro en el que todas ellas, pues ocupan un lugar. Estas patinadoras son subcampeonas gallegas en la categoría Grupo Show grande de este año. y del año 2022 y de 2023. Aspectos destacables. Después, estas son unas patinadoras que han alcanzado unos objetivos propuestos durante las temporadas anteriores. Y este año el grupo ha decidido dar el salto a primera categoría. Están muy ilusionadas. Ahí tenemos las notas. A continuación, vamos a dar paso al siguiente grupo, el CDP Villarrobledo, con el título Dumbo de la Federación Castellano Manchega. Vamos a ver, bueno, como su propio título indica, Dumbo, que es un elefante que nace en el circo, se convierte en el hazme reír de los payasos por sus grandes orejas. Un poquito el resumen de lo que nos van a patinar. Su madre se enfurece y termina en una jaula solitaria. Finalmente veremos como Dumbo consigue volar, gracias a la ayuda de su amigo el ratón, Timothy. Resulta tener un gran éxito y al celebrar su buena fortuna, accidentalmente bebe champán y se emborracha, imaginando elefantes bailando y tocando la trompeta. Dumbo se convierte en la estería del circo y finalmente lo dejan en libertad. Las patinadoras son las actuales campeonas de Castilla-La Mancha en 2023. Bienvenido, bebé Dumbo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Este cambio de vestuario a mí me ha encantado. Este cambio de vestuario que prácticamente no se ha apreciado. Como usaban ese cambio de vestuario a los compañeros bailando y cantando. Ahí tenemos las puntuaciones. Este club está entrenado por Marta Santos Jiménez y coreografía de Marta Santos Jiménez. A continuación, vamos a ver el club. Club Patin Santa Cruz de Santa Cruz. Con el título, con el título de la Este Club de la부, con el club, con el club, con el club. Este club ha sido primer clasificado en el regional 2023 y también en el 2024. Son entrenados por Ainhoa Yata Salas y coreografía por Aranchaliaga Beneíto. Puerta cerrada, ventanas cerradas. Ninguna persona podrá entrar, pero ¿y ellos? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Presiones que hemos ido viendo durante el programa, ahí está la deducción de las caídas. A continuación el Club Torres de Altamira con el título 1443 de la Federación Gallega. Las entrena Elena Rey Martínez y el coreógrafo-coreógrafa ha sido Carolina Varela y Cristina Santos. Nos van a presentar una coreografía que representa cómo poco a poco se va destruyendo la tierra para construir un macro-holoducto de 1.443 kilómetros entre Uganda y Tanzania, destruyendo civilizaciones, paisajes, tierras, todo, a cambio de dinero. 1.443 kilómetros de oleoducto, destruyendo a su paso tierra, pueblos y paisajes. ¿A cambio de qué? 1.443 kilómetros de dos Makesées. 1.ĒEBÉ Gracias por ver el video. 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 Gracias. No han perdido la energía. Hemos visto cómo se iba destruyendo la tierra. Hemos visto esas expresiones de angustia. La música también ha acompañado bastante bien. A este grupo han usado tres canciones. Para destacar una de las notas. Ahí tenemos las notas. La deducción del 0,5. Por esa caída. Se ha levantado, se ha levantado rápido. La tiranía. 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Una limpieza de pista rapidísima y continuamos con la competición. A pista, Club Patinaje Artístico Alcorcón. Continuamos con la competición. Entra en pista Patinaje Artístico Alcorcón con el tema Vientos de Guerra de la Federación Madrileña. Este grupo pretende transmitir el fervor de la batalla, una persona y la importancia de la paz. El entrenador de este grupo son Laura Molina y Ana Somolinos y las corógrafas Carolina Figueroa y Santiago Alonso. Han sido campeonas regionales desde el 2020, novena posición en el nacional del 23 y séptima posición en el del 22. Mi primer deber como infante de marina y entregar, si fuera preciso, mi propia vida. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Con el tema Entre Lujos y Lágrimas de la Federación Gallega. Este grupo es entrenado por Ruth Cameselle Costas y la coreógrafa también Ruth Cameselle Costas. Nos van a representar la vida de Lady Di, desde su boda con el príncipe Carlos de Inglaterra hasta su trágica muerte. Con inmenso gran placer la reina y el duque de Edimburgo anuncian los esponsales de su querido hijo el príncipe de Gales con Lady Diana Spencer. Para amarte, cuidarte y obedecerte hasta que la muerte nos separe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Y bueno Nos van a representar a grandes rasgos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! No Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Y hasta aquí el programa del Club Patinatia San Foz de la Federación Catalana Bueno, hemos visto un principio representando una patinadora que está sujetando una pluma y un libro donde da inicio a la historia un poquito de se ha apreciado en el inicio del programa además del principio de que empezaba a escribir su historia hemos visto que estaban representando con los gestos lo que iba diciendo la voz en off eso es una cosa a tener en cuenta estaba muy en consonancia con lo que estaban patinando hemos visto una elevación que se han pasado a una patinadora de un lado a otro ha sido bastante espectacular dejando a un lado la técnica el programa ha estado bastante bien ejecutado ha sido un programa que se ha visto bastante bien las ideas se ha visto la pintura representada se ha visto los inventos y pensamientos representados y se ha visto la representación de la fuerza y biomecánico con ese círculo echándose para atrás han hecho un efecto visual muy chulo a continuación el club no ya patín con el título Santa María 1965 de la Federación Gallega este grupo está entrenado por Pablo Paz Alonso y Loreto Maneiro Tubío y de coreógrafo Pablo Paz Alonso han sido cuartos clasificados en el campeonato autonómico de grupos subrandes en la temporada 2024 consiguieron volverme loca estoy segura de que son las culpables ¿dónde está mi bebé? justice y y y esto no ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí termina el programa del Club Roble Men de la Federación Madrileña Hemos visto una idea bastante bien representada En un inicio se ve a una persona abatida y llorando que es ayudada por la secta En la primera parte podemos ver la desesperación de la protagonista que va de lila La chica en el minuto y medio en el primer cambio de música la protagonista entra en la secta y suena a ella, lo podemos ver con ese cambio de de maillot, de traje en la segunda parte la secta empieza a organizar y se puede apreciar que llevan como unos frascos con veneno lo que hace que la secta haya decidido que se van a suicidar y en este punto es cuando la protagonista se da cuenta de que no de que ella no quiere seguir estando en esa secta porque no se va a suicidar ha sido una pena la caída que ha habido ahí en un lateral las expresiones de todas las patinadoras han estado bastante bien han ido bastante acorde con la música y con el estilo que estaban patinando ahí tenemos las puntuaciones y bueno, creo que era el último grupo de grupos sobrandes así que se colocan en la tercera posición a continuación vamos a a pasar a la exhibición a un descanso de pista hasta las seis y cinco en el que durante harán una exhibición el grupo de ballet Virginia Bolufer de Alcoy coreografía sacrificio un espectáculo de patinaje pero si es un espectáculo de baile y de coreografía así que por favor adelante como si fueran patinadoras a pista el ballet de Virginia Bolufer Bolufer con la música con la música con la música me pondría a cantar pero hace muy buen tiempo para que esto ocurra voy a ver cómo están ahora sí adelante Virginia Bolufer un aplauso بد redes podemos en las a splash un ejercicio un ejercicio interno más el ejercicio les No, no, no 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 Sacrifice era el título de este baile Tenemos a Virginia Bolufer Por aquí Hija mía Como para haberla conocido Ya me contaréis Bueno, muchísimas gracias por estar aquí Creo que el Ayuntamiento de Alcoy también te lo quiere agradecer Y por eso Teresa, que es concejala De este Ayuntamiento Pues te hace entrega de este detalle Bueno, Virginia Yo creo que es una buena invitación Esto que acabamos de ver, eh, para que En dos semanas estéis de nuevo En Alcoy Ahora ya en poco vais a saber todas las calles Vais a saber moveros Así que ¿Qué os cuesta? Nada Además esto es Como la peregrinación a la Meca O el camino de Santiago Que al menos se ha de hacer una vez en la vida ¿Eh? Vamos a ver Música, maestro Venga, Miguel Que te veo muy parado ¡Dale, caña, Miguel! Eso sí ¿Cómo estamos? A ver, ¿de dónde venís vosotros? ¿De dónde? De Cataluña, del Selra, eh Bueno, son pocos Pero gritan mucho Por ahí estaban Por ahí estaban A ver Los de Guadalajara No Sí Son los de Guadalajara ¿Cuánto tiempo sin veros? ¿Eh? Y los del Brión Que estaban por ahí arriba, eh Nada Si alguien tiene una mala butaca Que la culpa es mía ¿Eh? No os preocupéis Y a ver, por aquí A ver, esas camisetas Que no reconozco de dónde sois Los de verde ¿Queréis dejar los móviles? Por Dios ¿De dónde sois? El Sanfost De Cataluña ¿Eh? Y el Rulmen Así me gusta Una camiseta Que se lee claramente Rulmen Muy bien ¿Cómo lo estáis pasando? ¿Bien? A ver, a ver, a ver Por allí veo Algunos castellanos ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Os ha gustado lo que habéis visto Ahora o qué? Yo creo que se pueden coger ideas Aquí los delegados De los presidentes de clubes Que están aquí Pues se pueden coger ideas O sea, es una excusa más Para venir a Alcoy A las fiestas de moros y cristianos Si es que lo tenemos todo ¿Eh? Este es el mes de abril El mes de las flores El mes de María Pero el mes de los moros y cristianos de Alcoy Vamos a ver Vamos a ver A ver, estas mujeres del Guadalajara Acompañarme Que quiero preguntaros una cosa Sí, sí Las tres, las tres Claro, las tres Si tenemos pista de sobra Venga Podéis bajar las tres o tres mil Cabemos todos Esto es un experimento que vamos a hacer hoy A ver, a ver Acompañadme Bueno A ver ¿Cómo habéis venido? ¿Cómo habéis venido aquí a Alcoy? En coche, en tren, en autobús Hemos venido en coche Qué bien suena el micro Claro Muchas gracias a nuestro técnico de sonido Un aplauso para nuestro técnico de sonido Por favor Que se levante Que se levante Que se levante Si no voy Si no voy y te levanto yo Se ofrece para bodas, bautizos y comuniones también O sea, es genial Bueno, a ver Escuchadme ¿Qué os ha parecido? ¿Cuándo habéis llegado a Alcoy? Ayer llegamos Ayer por la tarde Ayer por la tarde Ayer por la tarde Y habéis visto algo del centro de Alcoy No nos ha dado tiempo todavía No nos ha dado tiempo Pero hoy sí, ¿no? Hoy sí ¿Están participando vuestras chicas? Sí Ahora en cuartetos En grupos pequeños En grupos pequeños En grupos pequeños Bueno Un fuerte aplauso para los de Guadalajara ¿Qué venís? ¿Solo los tres? ¿Solo vosotras tres? Sí No hemos podido Es que hicimos el despliegue al campeonato de España Que fuimos cincuenta y tantos Y a este ya Ya no ha quedado presupuesto No, es que no se podía faltar tanto a trabajar Vale, vale, vale Bueno, un aplauso para estas mujeres del Guadalajara Y para su grupo de patinaje Muchísimas gracias A mí, gracias A ver, a ver, a ver Aquí un engaño más Uy, estas chicas Estas chicas Bueno, no sé lo que son Son unos seres Ahí Ya veis Habéis patinado, ¿no? A ver No, nosotros Vosotros no habéis patinado aún Me acordaría A ver, a ver Que bajad alguna de aquí Bajad, bajad Bajad vosotras dos Sí, sí, sí Las que tenéis mala cara Bajad Esto A ver Tenemos la oportunidad de saber de primera mano Qué es lo que están sintiendo En los momentos previos a participar ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien A ver, ¿de qué club venís? Santa Rosa Santa Rosa ¿De qué Santa Rosa? De aquí Ah, si son del club de aquí El club organizador El patinaje artístico Santa Rosa Sí Bueno, pues entonces Yo creo que es motivo de nerviosismo doble, ¿no? Bueno, nos apoya la gente de aquí Claro A ver ¿Cuánta gente hay de Alcoy aquí hoy? Que levante la mano Por ahí Que están los del Santa Rosa Supongo Y por ahí ¿Cuánta gente hay? Delegados Claro Hasta yo Soy de Alcoy Pero nada más, ¿eh? Así que Yo creo que Podemos hacer esto Extensible A toda la gente Que ha venido de toda España ¿Vale? Claro Sí, sí, sí Y Bueno, ¿qué? ¿Vuestro programa? ¿Qué? ¿Qué esperáis? Emocionadas Pues disfrutarlo Básicamente disfrutarlo A ver Las chicas que hoy van a participar ¿Estáis de acuerdo con que lo primero que hay que hacer es disfrutarlo? ¡Más fuerte! ¡Que no se oye! Sí, sí ¿Y qué dicen los familiares? Pues que también, ¿no? Que para eso habéis venido ¿Eh? Bueno, pues muchas gracias Muchas gracias, ¿eh? Hay que comer un poquito más, ¿eh? A ver si mejoramos esos colores de cara Vale ¿Cómo son, eh? Bueno, voy a dejaros descansar un rato Vamos a poner un poco de marcha con la musiquilla Ya que Miguel Ya vuelve De sus cosas Bueno, voy a dejaros descansar un poco de marcha con la musiquilla No, voy a dejaros descansar un poco de marcha con la musiquilla No, voy a dejaros descansar un poco de marcha con la musiquilla Y no, voy a dejaros descansar un poco de marcha con la musiquilla No, voy a dejaros descansar un poco de marcha con la musiquilla No, voy a dejaros descansar un poco de marcha con la musiquilla No, voy a dejaros descansar un poco de marcha con la musiquilla ¡Suscríbete! 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 Listen to the Moriarty play at midnight Are you with me? Are you with me? I want to dance by water beneath the Mexican sky Drink some margaritas by spring blue lights Listen to the Moriarty play at midnight Are you with me? Are you with me? Na 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 na, na 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 na, na na na, na 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 Baby do my own besito the last Úyeme bebe, algo que tengo que decir Es que hay alguna toán que me provoca Algo que decís, bel amor, me abandona No tam nas in the door, mi mente pierde el control y se respecta Ah ah ah, ah ah Bueno pues, queda nada, pero nada es nada, para que dé comienzo esta segunda parte del viernes 5 de abril. Una segunda parte que tendrá como protagonismo los grupos pequeños. Así que, si lo tenemos todo listo, preparado. Bueno, estamos ya en la segunda parte del campeonato, vamos a dar comienzo al campeonato de grupos show pequeños. Vamos a recordar que el mínimo de patinadoras en estos grupos es de 6 y el máximo de 12. Vamos a recordar los nombres de los jueces y técnicos que van a puntuar esta segunda parte. Y vamos a presentarles como juez árbitro, María José Escurriola. Jueza número 1, Cristina Jiménez. Jueza número 2, Emma Keralt. Jueza número 3, Nerea Rodríguez. Jueza número 4, Monse Gallofre. Jueza número 5, Laura Biel. Y jueza número 6, Laia Capdevila. Como calculador, Vicente Montilla. Y ahora sí, ahora empieza lo bueno otra vez. Nuevo espectáculo, nuevos programas. Ahora sí, vamos a dar paso al primer grupo de esta modalidad de grupos show pequeños. Empezará el Club Deportivo Artístico Langreo con el título de Damas de la Federación Asturiana. Este grupo nos va a representar el tradicional juego de las damas, en el que dos colores, blanco y negro, se enfrentan hasta que solo quede uno. La manera de ganar es comer todas las damas de tu adversario y esto se hace pasando por encima de la dama del color contrario. La entrenadora de este grupo es Laura Llaneza y el corógrafo es Aranza Zualiaga Beneíto. O negro, un duelo, una misión. Salta sobre tu adversario hasta que solo quede un color. Salta sobre tu adversario. Salta sobre tu adversario. ¡Gracias! 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 Deportivo Artístico Langreo de la Federación Asturiana Hemos visto durante todo el programa que han mantenido bastante la velocidad Desde el principio vemos como ambos colores están enfrentados y van saliendo un color por cada lado Han tenido momentos que se han entendido bastante bien el juego se ha encendido, hemos visto momentos en los que las fichas negras han ido saltando a las blancas y estas se han convertido en negras, hasta que al final se quedaba una blanca que justo en el final final se convertía en negra. Lo de los trajes ha sido bastante interesante, los cambios han sido bastante rápidos, los cambios apenas visibles, al menos desde donde yo lo estoy viendo y por las pantallas, por lo que he visto, pues tampoco se han apreciado mucho los cambios, han sido bastante rápidos. Los años 2022 y 2023 quedaron sus campeonas de estudias y acudieron a la Copa de Alcoy, este año sí pudieron ir al Campeonato de España, enhorabuena a la entrenadora Laura, podemos observar durante todo el programa la rivalidad de los dos colores, cómo se enfrentan los diferentes cruces y pasos, hemos ido viendo un poquito el resumen de todo, que las cinco patinadoras han ido cambiando de color, aquí tenemos las puntuaciones. A continuación el Club Patinaje Artístico Príncipe de España, con el título Atracción Fatal de la Comunidad Valenciana. Este grupo nos va a representar cómo la mariposa y la luz de la llama de Leonardo da Vinci es un relato que advierte sobre no dejarse engañar por aquello que nos fascina a primera vista, pues las apariencias engañan. Una mariposa, es decir, una de las patinadoras, ve la luz de una vela asombrada, ante esta maravilla se acerca y de pronto su alegría se transforma en desgracia, pues sus alas empiezan a quemarse. Este grupo está entrenado por Ana Jimérez y Mireia Ricard, y coreógrafos Uri Tarradas y Elia Castillo. Atrapada por la fascinación de la vela, su vuelo efímero se extingue por el resplandor, consumida por su propia atracción. Gracias por ver el video. 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 ¿Estamos embarazados? ¡Suscríbete. 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 Y ya está! ¡Suscríbete. 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 Y aquí tenemos las notas! ¡Suscríbete. 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 A pista el Club Patinaje Alquimia, con el título El año en el que el mundo cambió, de la Federación Gallega. La coreografía presenta la evolución del mundo desde la aparición del COVID-19, desde el bullicio de la humanidad hasta su confinamiento en casa y las consecuencias que tuvo para la vida salvaje y el medio ambiente en general. Este grupo está entrenado por Marta López y la coreografía también es de Marta López. Un virus inesperado. El ser humano se detiene. El mundo respira. Brota el verde. Brilla el cielo. Cantan los pájaros. Resurge la vida. Brilla el cielo. Brilla el cielo. Cantan los pájaros. Resurge la vida. Brilla el cielo. Cantan los pájaros. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy, la Organización Mundial de la Salud declara una pandemia. ¡Gracias! 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 También me gustaría destacar los cambios de formaciones, que han sido bastante rápidos a la hora de ejecutarlos y rápidos también en velocidad. Han usado también los Traveling, que es un tipo de giro que hay en Solo Dance, y lo han hecho en grupo, lo cual sube la dificultad. También el cambio de vestuario ha sido bastante, no el cambio en sí, sino ese cambio de vestuario que se ha notado que había un cambio en el mundo, ¿no? Con ese verde que se respiraba aire, limpieza, y que ha ido bastante en consonancia con el programa. En ese momento ha sido bastante abierto, bastante limpio, bastante aireado. También han usado Cluster, que, repito, es bastante complicado. Y bueno, aquí tenemos las puntuaciones, con una deducción de 0,5. Recordemos, una de las deducciones que hay es la simulación de desnudez. Bueno, hay varios tipos de deducciones, pero bueno, este es uno de ellos. Va a salir a pista el Club Patinaje Alfa, con el título Guerreros del Mar, de la Federación Illes Baleares. Este programa pretende transmitir que este espectáculo, la forma de vida que tienen los vikingos, sus costumbres y las diferencias entre ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 Finaliza el programa del Club Patinaje Guadalajara con el título MK Ultra hemos visto, bueno, bastante fuerza del grupo en general ya la salida a pista ha sido ya con bastante fuerza han habido elevaciones que han usado para hacer una definición de una acción han estado bastante bien usadas esas elevaciones dándoles una intención ha sido una pena la caída o las caídas si no recuerdo mal la verdad que lo han salvado bastante bien, hasta el final lo han dado todo ha habido un momento de teatro de las pruebas que bueno, se ha visto perfectamente, la idea se ha entendido perfectamente hemos ido viendo como una de las patinadoras le salía como un superpoder que era luz y luego hemos visto a otro patinador que le daba fuerza la idea la verdad es que estaba bastante bien representada creo que se ha entendido bastante bien han hecho uso de giros reconocidos y con esos giros reconocidos también han hecho cluster y bueno, la elevación del chico que se ha quedado boca abajo manteniendo la estabilidad, que eso me parece que es bastante difícil y bueno, en general ha sido un programa bastante completo ahí están las deducciones de las caídas se sitúan de momento en el puesto número 4 a continuación hace entrada a pista el club atlético Montemar a continuación hace entrada a pista el club atlético Montemar con el tema Dionisio Dios del Vino de la Comunidad Valenciana hay que remarcar un poquito este grupo si primer año que hace competición, este equipo este equipo viene de un promocional del año pasado el entrenador, entrenadoras de este grupo son Carolina Marchante y Sonia Guía y el coreógrafo, coreógrafas, Carolina Marchante y Sonia Guía y los uvas y vino ¿Quién mejor para contar este ciclo que las propias menades? ¿Quién mejor para hablar con ellos? ¿Quién mejor para contar este ciclo? ¿Quién mejor para contar este ciclo? ¿Quién mejor para que las personas te han referido? ¡Gracias por ver! 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 A continuación sale a pista el Club Patinaje Llagostera con el título Trauma de la Federación Catalana. Una breve descripción del programa que nos van a realizar. Trata sobre el estrés postraumático que sufren los soldados militares después de haber estado en una misión y en nuestro caso, en el caso de estos patinadores, el protagonista no la supera hasta llegar al punto que decide quitarse la vida por no seguir con este sufrimiento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí termina el programa del Club Patinaje Llagos Cera de la Federación Catalana. Bueno, este grupo nos ha presentado en el principio un teatro que ha estado muy chulo y muy bien representado. Vamos a ver. Esa angustia, ese dolor. En la segunda parte podemos ver que los soldados han vuelto a casa. Hemos visto dos elevaciones, una que ha simulado y se ha visto perfectamente un avión y la otra de un funeral. Y la llegada a casa con el cambio de música más alegre. Ha sido una pena la caída, pero la verdad que aún con la caída ha sido un programa bastante completo, con velocidad, con fuerza, con bastante energía. Hemos visto también que han usado giros y traveling. Y ahí está la deducción por esa caída. Han sido tres patinadoras. Se han levantado rápido y se han recompuesto, pero les tienen que deducir igualmente. Y de momento se colocan en primera posición. A pista el Club Ánfora Patinaje Artístico con el título Top de la Federación Gallega. Este grupo nos va a representar cómo es vivir con un trastorno obsesivo compulsivo, la necesidad de realizar el Top, que es la repetición, verificación, orden y limpieza, y el agobio que supone convivir con ello. El entrenador de este grupo es Alberto Covelo y el coreógrafo Alejandra Teixeira. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí finaliza el programa de Club Patinaje Artístico Santa Rosa de la Comunidad Valenciana. Una cosa que quiero destacar es el uso de las lentillas que llevan los fantasmas. que ya es complicado patinar como para las lentillas, esas que ha un efecto que ha quedado muy chulo. El teatro del momento de tocar la puerta también ha estado muy chulo. Y cómo han patinado en el momento que está en la casa, que han simulado como la existencia de espíritus, la verdad que ha sido un programa bastante completo en este aspecto de la idea, ha estado muy bien plasmada, las expresiones de la protagonista de todo el grupo, pero la protagonista en este caso en particular, han estado muy bien, el momento de jugar con la bola de cristal también ha estado muy chulo, han hecho uso de giros reconocidos como brackets, por ejemplo. La música que han usado son varios temas de películas y videojuegos de fantasmas, entre ellas de Mario Bros, la de la mansión de Luigi. Este año en el campeonato autonómico han sido campeones de la comunidad valenciana y aquí tenemos las puntuaciones. De momento cogen la séptima posición. Vamos a hacer un descanso rápido de cinco minutos y volvemos. para esta batalla de patines. y vamos? vamos! muy bien! ¡Gracias! 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 Más información www.microsoft.com 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 Podemos destacar que este es un nuevo grupo que se estrena en esta categoría de pequeño por primer año Son los terceros clasificados en el regional de show Y bueno, algunas de las componentes se presentaron en categoría junior quedando en tercera posición en el regional El nombre de la entrenadora es Andrea Pontones Y la coreógrafa es Marta López Dos de las músicas que han usado en este programa han sido Blood Moon de Dos Brains y Crusaders de Harry Gregson Ahí tenemos la posición De momento van las sextas Han tenido esa deducción por la caída de una de las componentes del grupo Y ahora damos paso al Club Patinaje Balaidos con el título 28 del 1 de 1986 de la Federación Gallega En esta fecha, el 28 del 1 de 1986, el transbordador espacial Challenger se desintegró a los 73 segundos tras el lanzamiento Provocando la muerte de los tripulantes Y antes del despegue, uno de los ingenieros recomienda que no se lleve a cabo el lanzamiento por las condiciones meteorológicas Este grupo está entrenado por Anabel Pérez Acevedo Y los coreógrafos han sido Anabel Pérez Acevedo con colaboración de David Figueroa Buenos días, habéis sido seleccionados para formar parte del vuelo Challenger Enhorabuena astronauta Que comiencen los entrenamientos ¡Suscríbete al canal! 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 Este grupo está entrenado por Natalia y Andrea Mera y las coreógrafas son también Natalia y Andrea Mera. Escucha la llamada. Ha llegado el momento. De la oscuridad resurgimos para luchar por lo que es nuestro. Tu destino está escrito y no puedes escapar a él. 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 El poder solo se da a aquellos que están dispuestos a ponerse de rodillas. No puedes escapar a él. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, la posición del principio me ha parecido muy chula Desde el inicio del programa hasta el final Han sabido mantener la energía que llevaban desde el principio Bueno, como cosas de Malagüero Pues llevan un traje que simula un cuervo Iban de cuervos Han hecho muchas elevaciones Pero entre ellas me gustaría resaltar Una que iban dos en un carrito Y uno ha saltado por encima Normalmente lo hemos visto Pero no lo hemos visto O bueno, yo personalmente con dos Normalmente se ha visto con uno Luego también la elevación Donde la chica va a una velocidad buena Y pega ese salto Y la cogen sus compañeros y la suben También podemos También podemos ver Que han tenido unos cruces rápidos Y una buena velocidad en grupo Ahí están las notas Y de momento consiguen la primera posición A continuación Sale a pista el club patín Axel Arteixo Con el título Death Road De la Federación Gallega Estas patinadoras Nos van a presentar El corredor de la muerte Las presas esperan su ejecución Mientras viven aterrorizadas El miedo las consume Los guardias las maltratan La locura Las acechan Aquí mueren dos veces Aquí mueren dos veces Por orden del estado de Texas Se le condena a la pena de muerte El corredor de la muerte ¡Gracias por ver! 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 de la Federación Madrileña. Hemos visto durante el programa una velocidad mantenida en todas las formaciones. Podemos destacar una elevación que simulaba un árbol, que lo han hecho a un lado de la pista, donde había una en el centro, está saliendo ahora mismo en pantalla, una chica elevada en el centro y los dos extremos también estaban sujetándoles. También podemos apreciar el momento donde se iban quedando sin agua. Ahora en la pantalla estábamos viendo como un ritual, una danza de la lluvia. Al final han terminado con estas contracciones y de momento tienen en el ranking el número 5. Vamos a proceder a una limpieza de pista rápida y enseguida volvemos. Gracias. 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 Buenas tardes, chicas. Con el derecho a la pista. Acá por la... Como si hubiese jugado. Acá vamos a hacer el poder de parque. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La crema siempre está en la cara. Buenas tardes. ¿Vorais a ordenar una pizza a cuatro formajes, por favor? Circa 30 minutos. Perfecto. Arrivederci. La crema siempre está en la cara. La crema siempre está en la cara. La crema siempre está en la cara. Una mattina me sonó alzado. Oh, bela, chao, bela, chao, bela, chao, chao, chao. Una mattina me sonó alzado. E ho trovato l'invasor. Un partigiano, portami via. Oh, bela, chao, bela, chao, bela, chao, chao, chao. E se yo voy a partigiano. Tu me debí seppelir. E se yo voy a partigiano. 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 bueno finaliza el programa del club metropolitano de la federación país vasco bueno el resumen de esto ha sido increíble ha sido una pena esa caída que ha habido por ahí ha animado a este grupo ha animado a todo todo el pabellón hasta arriba la elección de la música de las músicas de todas ha sido muy buena ha tenido momentos muy divertidos y muy entretenidos el momento en moto el momento que estaban haciendo la pizza el momento del stop bueno en general ha tenido momentos sin parar el principio con el teatro también ha estado muy chulo y muy divertido han llevado velocidad han habido fallos porque la verdad han sido patinadoras bueno patinadores con que se les ve que hacen que hacen o entrenan danza que es una cosa bastante importante para un grupo show pequeño han usado traveling han usado giros reconocidos la coreografía ahí tenemos las notas ahí en coreografía un 7 con 0 3 están muy bien en la deducción de esos menos dos por las caídas pero ha sido una pasada enhorabuena a estos patinadores y a la entrenadora y al coreógrafo y ahora le toca el turno al club patinaje artístico palau con el título morfis lo de la federación catalana este equipo nos va a representar la aprobación de una ley jurídica donde en este caso la ley que se presenta es la ley de murphy donde las patinadoras que representan la institución jurídica se muestran estépticas a esta ley y poco a poco se van sumando participantes a votar a favor para que se apruebe esta ley finalmente como intenta explicar la ley de morfis si algo puede salir mal saldrá mal se recuerda presentar mayoría absoluta para que la ley sea aprobada no ¡Gracias! 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 Y así finaliza el programa del Club Patinatio Artístico Palau de la Federación Catalana. Hemos visto durante la coreografía que les van pasando ciertas desgracias, como tropiezos y ciertas elevaciones representan escenas típicas de Bala Fortuna. A partir de la mitad del baile hacia el final el grupo empieza a manifestar su voto hacia la ley. Como hemos visto en algún momento que se acaban esos manguitos de color verde o color rojo. Ha sido una idea que ha estado bastante bien plasmada. Ha sido un grupo que ha usado cruces más complicados. Han hecho el uso también de traveling y giros y algún giro reconocido. Han sabido empezar y terminar con velocidad. Han sabido mantenerla. Este grupo es entrenado por Carlas Gasset, Juliana Giovanardi y Nuria Presas. Y la coreografía ha sido de Juliana Giovanardi. Entre las marcas que han usado está Nothing is Impossible de Thierry Caraubi. La de Vigoros Trek de Brand Music. Y de la banda sonora de la película Cuatro Estrellas. Y ahí tenemos las notas. De momento se colocan en segunda posición. A continuación va a salir a pista el Club Patinage Artistic Roda con el título From Paris de la Federación Catalana. Nos van a interpretar unas cigüeñas que reciben la carta pidiendo un bebé. La coreografía se puede ver desde el momento que se escribe la carta y cómo la reciben, cómo la diseñan y las dudas que tienen hasta que el bebé es entregado. Se puede ver que tiene un rasgo francés porque el mito dice que los bebés vienen de París. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cinco. Un, dos, tres, tres, tres,besu Tayяться para, Un, dos, tres, tres, resort. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Aquí termina el club Patín Porriño de la Federación Gallega. ¡Gracias! Bueno, hemos visto un programa con buena velocidad, con buena expresión corporal y facial de todas las patinadoras. Hemos podido ver algún travelling con pierna cogida. Han tenido ahí una pequeña dificultad una de las patinadoras. Ha hecho un canon con un choc-toc y también han usado giros. Estas patinadoras el año pasado participaron en el Campeonato de España, pero en grupo grande. y este año, la verdad que enhorabuena para ser primer año, participan en grupo pequeño. ¡Gracias! 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 Bueno, y con este grupo finalizamos la tanda del día de hoy. ¡Gracias! Ahí tenemos las notas. Y se sitúan en la posición número 4. Y ahora, en breves minutos, se dará comienzo la entrega de medallas y trofeos, y la ceremonia de clausura del día de hoy. Nos veremos mañana a partir de las 4 y cuarto, que es la apertura del campeonato, con el Campeonato de España de Show Junior y Cuartetos Junior. ¡Gracias! 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 Un poco de música, Miguel! Mientras los jueces, los calculadores, verifican todas las puntuaciones, y preparamos la pista para la ceremonia de clausura y entrega de medallas y trofeos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Acompañada de las patinadoras de los clubes de esa misma comunidad autónoma. Cantabria. También hemos disfrutado de Castilla León. Únz Galliano-Leonesa, Castilla-La Mancha, Guadalajara, Cataluña, nos han visitado varios clubs. Patinadoras y patinadores de Cataluña. También hemos podido disfrutar de los programas que han traído los chicos y chicas de Galicia. Un nutrido número de patinadores y patinadoras. Patinería, el ¡Patinadores y patinadoras gallegas! ¡Patinadores y patinadoras gallegas! Siguen apareciendo desde Galicia. Hemos disfrutado de esos programas. Nos llegan desde la punta de la península. También Allende los Mares, desde las Illes Baleares. Un representante del Alfa Mariachi. Y desde la Comunidad Madrileña. Las hienas que nunca dejaban de sonreír. ¡No, no, no, no! La Comunidad Madrileña. Desde el País Vasco. También con esa pizzería express. Que siempre llega a tiempo. Y desde la Comunidad Valenciana. La Comunidad que acoge este trofeo. Dionisios, que le cuesta. El club de aquí, de la ciudad, que ha resultado como anfitrión de este campeonato. A continuación, con todos los patinadores en pista, llamamos por favor que entren los jueces, 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 los jueces. Y ahora con esta música que caracteriza las ceremonias de entregas de medallas. Vamos con estos sufridores, ¿verdad? Que son los delegados de los clubes y acompañen a los participantes. Un aplauso. Gracias a ellos y a muchas otras personas. Es posible seguir disfrutando de espectáculos como el de esta tarde. En primer lugar procederemos a la entrega de medallas y trofeos de los grupos grandes que han quedado en las tres primeras plazas. Para ello vamos a llamar al podio, al tercer clasificado, el Ruhlmen. Segundo clasificado, Club Patinaje Artístico Alcorcón. Y el primer clasificado, el Club Noya Patín. ¡Gracias! ¡Gracias! Los saludos entre compañeros de deporte, compañeros de modalidad. Aquí no hay rivales. Aquí se aprenden unos de otros. Vamos a proceder a la entrega de medallas para el tercer clasificado. Y para ello contamos con la presencia y colaboración de María José Scurriola, Vicente Montilla y Rafael Priego. Por favor, medallas al tercer clasificado. Medallas para el Ruhlmen. ¡Gracias! 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 Y el trofeo a este club tercer clasificado que entregará Rafael Priego. No te marches, Rafa, por favor. No te marches, Rafa, por favor. Rofeo de tercer clasificado al Ruhlmen, por su programa. Ven con nosotros. ¡Gracias! Un fuerte aplauso para este club y su programa. Entrega de medallas al segundo clasificado Contamos con la presencia de Carmen García, Antonio Alfonso y Vicente Martí Por favor acérquense hasta el punto del segundo clasificado Entrega de medallas al subcampeón Club Patinaje Artístico Alcorcón Club Patinaje Artístico Alfonso Club Patinaje Artístico Alfonso Club Patinaje Artístico Alfonso y Vicente Martí Que es el presidente territorial Y que hará entrega de este trofeo al subcampeón Al Club Patina Artístico Alfonso y Vicente Martí Por su programa Vientos de Guerra El momento de proceder la entrega de medallas y trofeo A los campeones Al grupo grande que ha conseguido la máxima puntuación de este trofeo Medallas que entregarán en francés Yansá Salvador Catalá y Lorena Zamorano Lorena que es la primera tenente alcalde de Alcoy Y además concejala de turismo Aprovechamos que estamos ahí en fiestas Entrega de medallas al campeón de este octavo trofeo Ciutat de Alcoy Modalidad grupos grandes Ni más ni más ni menos que al noia patín Ni más ni menos que al noia patín Acercamos Despacito el trofeo de campeón Y será Lorena Zamorano En representación del Ayuntamiento de Alcoy Quien haga entrega de este trofeo al equipo campeón Lorena cuando quieras Primer clasificado campeón de este trofeo Noia Patín Por su programa Santa María 1965 Y ahora vamos a pedir A estos tres campeones Que ocupen de nuevo su posición inicial en la pista Para así proceder a la entrega de medallas y trofeos De la modalidad grupos pequeños Así que por favor Patinadores del Rulmen A vuestra posición original Un aplauso para el Rulmen Patinadores del Alcorcón Patinadores del Alcorcón Patinadores del Noia Patín Muchas gracias Vamos a llamar al podio A los tres equipos Que han alcanzado las máximas puntuaciones En la modalidad de grupos pequeños Tercer clasificado El Club Patinaje Artística Brion Las guerreras Las guerreras gallegas Segundo clasificado Segundo clasificado Club Patinaje Artística Brion Es de Cataluña La ley de Murphy Que hoy parece Que la han podido sortear Y el primer clasificado El Laredo Equipo que viene de Cantabria Desde el norte Y que han demostrado Que su presagio fatal No se ha cumplido Y en primer lugar Llamamos A María José Escurriola Como miembro del Comité Nacional Y Rafa Priego ¿Quién no conoce a ambos dos? Rafa Toda la vida En el patinaje De aquí de Alcoy Organizando este trofeo Durante muchos años Y María José Escurriola La jueza árbitro Que es miembro del Comité Nacional Y que también lleva vinculado A este deporte Pues toda la vida La jueza árbitro del Comité Nacional Vamos acercando el trofeo A Rafa Ambos dos Rafa y María José Que hacen entrega Del trofeo Al tercer clasificado Al Club Patinaje Artístico Brion Con su programa Pirca Las Guerreras Entrega de medallas Y trofeo Al segundo clasificado Para ello contamos Con la presencia De Carmen García Y Vicente Martí Adelante por favor Y Vicente Martí Presidente De la Comunidad Valenciana En todo lo que Respecta al patinaje Vinculado Desde hace muchísimo tiempo A este deporte Y Carmen García La gran Carmen García Toda la vida también Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Vamos a ir acercando El trofeo Al segundo clasificado Y Vicente Martí Junto con Carmen Entregan el trofeo Al segundo clasificado Al subcampeón El Club Patinaje Artístic Palau Por su programa De Marfis Law Y a continuación Llamamos A en francés Y a Lorena Zamorano Para que hagan entrega De medallas Y trofeo Al primer clasificado De esta competición De grupos pequeños Medallas De campeón Para el Laredo ¡Gracias! Vamos acercando Vamos acercando El trofeo El máximo nivel Trofeo que entregará Lorena Zamorano Al primer clasificado Al Laredo Desde Cantabria Con su programa Presagio Fatal ¡Aplausos! En este contexto, vamos a pedir que el director del Comité Nacional de Patinaje Artístico, el francés Jansá, haga... Bueno, me piden que vayáis con vuestros compañeros, ¿qué os parece? ¿Qué mejor? Pues venga, adelante. Damos salida al Brion, al Palau... ...y al Laredo. A continuación, francés Jansá se dirigirá al público para despedir este campeonato. ¿Sí? Buenas noches. ¡Halo! Buenas noches. Señores delegados, por favor... Cuiden de sus equipos. Señores delegados, patinadores, estamos en medio de una clausura. Nada, ni caso. Bien. Muchísimas gracias. Me gustaría estar en la grada para ver el colorido desde arriba que pueda haber. Os felicito a todos, porque estar aquí no es fácil, y vosotros lo habéis conseguido. Hoy, según me han dicho, puede ser que se hayan equivocado en uno o dos, hay unos 600 patinadores aquí. En total de los dos días son unos 1.100, según me han dicho. Patinador arriba, patinador abajo. Esto, el trofeo hace ocho años. El campeonato de España, que se hace mañana, hace 23 años, si no me equivoco. No, 23 años. Esto se hizo en su momento porque los clubes se descapitalizaban. No todo el mundo podía estar compitiendo en parejas de artístico o en individual al máximo nivel. Y entonces, nos inventamos lo que son los grupos show. Se hacía en Centra Europa, pero no tenía nada que ver con lo que hoy en día. Coreografías, vestidos, de todo. Y esto ha dado resultado que podemos disfrutar de los programas fantásticos. Fantásticos, os lo aseguro. Yo tengo ganas de ver cada año que se incrementa esto. Podríamos pasar una semana si pudiéramos coger todos los patinadores, pero no puede ser. Los padres. ¿Qué tengo que decir yo de los padres? Madre mía, qué sacrificio. Sacrificio de tiempo y de bolsillo. Yo soy padre de una ex patinadora de muchos años atrás. Y yo siempre decía lo mismo. Mientras están aquí, no están en otro sitio. Y esto es muy importante, cada día más. Bien, yo ya os he entretenido un poquitín. Solamente me resta decir que doy por clausurado. Antes de dar por clausurado, quiero deciros que después, cuando se haya cerrado todo, pueden bajar con tranquilidad con sus teléfonos, con sus máquinas de fotografiar y hacer las fotografías que crean oportunas. Esto es parte, es parte de estos campeonatos. En fin, en nombre de la Real Federación Española y del patinaje que dirijo, doy por cerrados los 23 y los octavos campeonatos de España en las categorías grandes y pequeños. Buena suerte y buen viaje. Muchas gracias. Pues antes, como ha dicho, de que bajéis y que os reunáis familiares con los patinadores, vamos a despejar la pista como toca. Así que solicitamos a federativos, autoridades que abandonen la pista. Muchas gracias. Jueces, calculadores y panel técnico, muchas gracias. Delegados y delegadas, pueden abandonar la pista si desean o si no, pueden compartir esta fiesta con sus patinadores y patinadoras. Así que, gracias a todos por haber venido en esta primera jornada. Mañana más, recuerden, hay que vivir la fiesta. La del patinaje y la que les esperan las calles de Alcoy. Mañana nos volvemos a ver aquí con Patinaje del Bueno. Miguel, música y arriba a la fiesta del patinaje.